El Padre Manuel Rodríguez y la Comunidad Obreros de Jesús llevaron diversas donaciones a los niños del Centro Infantil Mi Pequeño Belén, ubicado en el distrito de Villa El Salvador. La mano solidaria del sacerdote Manuel Rodríguez llegó al Centro de Atención Integral Infantil Mi Pequeño Belén, ubicado en la Asociación Miraflores del distrito de Villa El Salvador. El sacerdote claretiano, con el apoyo de la Comunidad Obreros de Jesús, donó diversos juguetes a los niños de dicha institución. También entregaron víveres como arroz, azúcar y aceite a los adultos mayores de la zona. Previo a la acción solidaria, el Padre Manuel Rodríguez realizó una paraliturgia. Esta visita que hemos hecho contribuye sobre todo a decirles que no están solos, que están siempre acompañados. La Iglesia, representada hoy por nosotros, por los obreros de Jesús, es la madre que cuida de sus hijos y que está siempre atenta a sus problemas. No podemos resolver todos los grandes problemas, pero queremos solidarizarnos, al menos con algunos. En esta acción social se beneficieron más de 50 niños. La coordinadora del Centro Infantil, Soyla Lagos, agradeció este gran gesto. Este centro está creado por la necesidad de cuidar a los niños, porque las madres que trabajan no sabían dónde dejarlos. Ahora, nosotros atendemos a los niños desde los seis meses hasta los 12 años. Nosotros les damos desayuno, almuerzo y lonche a los niños. El Centro Mi Pequeño Belén se fundó el 8 de agosto del 2012 y apoya a niños en base a una educación integral. Al término de la ayuda humanitaria, el ceserote claretiano hizo entrega de rosarios a los menores.